Locatarios de los mercados ubicados en inmediaciones del centro de Oaxaca aseguran que el plantón que mantienen los integrantes del magisterio en las calles del primer cuadro de la ciudad han propiciado una estrepitosa caída en sus ventas. Y es que los comerciantes aseguran que cada año es lo mismo, pues esta situación se repite sin que las autoridades del gobierno del estado encabezadas por Alejandro Murat y Nojosa logren dar una solución definitiva al conflicto. Normalmente todas las semanas estuvo tranquilo desde que están los maestros por los bloqueos que han hecho entonces ya no baja la gente al centro y pues las ventas bajan. De acuerdo a versiones de quienes viven de las ventas de productos artesanales y tradicionales en los mercados 20 de noviembre, Benito Juárez y de las artesanías, el hecho de que las calles del centro y el zócalo de la capital estén tomadas por manifestantes aleja al turismo y restringe el paso a los visitantes. Hasta ahora, las mesas de diálogo entre la sección 22 y el gobierno estatal se mantienen, por lo que los comerciantes esperan un arreglo para regresar a la normalidad sus negocios, ya que aseguran que las pérdidas económicas son cuantiosas y generan efectos irreversibles. Ya estamos acostumbrados a sufrir este tipo de plantones. Nos baja demasiado la venta, ¿por qué? Porque las personas que vienen ya no bajan al centro porque está todo bloqueado. Entonces por esa razón sí nos afecta demasiado, pero el gobierno no hace nada. ¿Qué podemos hacer? Nosotros los comerciantes. Finalmente, mientras los maestros disidentes mantienen tomadas las inmediaciones del centro de la ciudad, los vendedores de los mercados intentan recuperar un poco de lo perdido. Estoy perdiendo un 60 o un 70 por ciento. Si ve usted, está vacío los pasillos. Y eso ahorita que es domingo, imagínese entre semana. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Erick Ríos. Gracias.